Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de jugar de ti en mi vida, juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma, yo sé que tú a mi me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro